A la Maruja le gustaba comunicarse con los planes. A la Maruja le gustaba caminar sola por los bosques. Pero Maruja decidió tomar malas decisiones y ser la mejor bruja de todas. Aquí. Ahí está. La Maruja le gustaba caminar sola por los bosques. La Maruja le gustaba caminar sola por los bosques. La Maruja le gustaba caminar sola por los bosques. La Maruja le gustaba caminar sola por los bosques. La Maruja le gustaba caminar sola por los bosques. La Maruja le gustaba caminar sola por los bosques.